¿Cómo te trata hoy Santa Fe? Muy bien, estoy en mi provincia, estuve ayer en Rosario visitando a la familia, así que ahora ya acá en Santa Fe para ver un partidazo, que espero que venimos, vamos a ver. Entre mujeres nos entendemos mejor que entre los hombres, ¿qué es lo que viene a ver una chica al ver un partido entre Argentina y Uruguay según Selena Luna? Viene a ver buen fútbol, bueno yo soy futbolera, me gusta ver buen fútbol y me parece que va a ser un clásico rioplatense emocionante. Y nada, hay chicas que vienen solas, hay chicas que vienen acompañadas a su marido, vienen en familia con sus hijos, así que está bueno. Yo lo sufro bastante, la verdad, es adrenalínico, pero la verdad que si estás al lado mío te dejo moretones, te pellizco, la pasás mal. Pero me parece que es un buen programa para toda la familia. Ojalá que funcionen de la misma manera que anduvieron con Costa Rica, es un rival difícil Uruguay, pero todos tenemos esperanza de que gane y pase a semifinales. Para todos Messi es el mejor del mundo. ¿Tenés algún jugador predilecto por la forma de jugar, además de él? Sí, Messi, Messi me encanta. Bueno, Carlitos tiene lo suyo también. No, creo que cada jugador de nuestra selección por algo lo convocaron y creo que tiene cada uno su carisma y su talento dentro de la cancha. Esto va a salir después del partido, nos ponemos en visionaria. ¿Te animás a tirar algún resultado? No, la verdad que no, pero no sé por qué pienso que va a terminar 0 a 0, creo, y que va a haber penales. O por ahí es lo que yo quiero, porque nunca vi penales en vivo, entonces en una cancha y creo que me gustaría poder presenciarlo. Aunque no sé si quisiera sufrir tanto para llegar a esa instancia de los penales, pero sería un lindo show poder verlo en vivo.